y que pasaste a uner y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Super Smash Bros Ultimate y vamos a continuar, estamos, como veis, en la zona del conflicto entre Lumina y Lugubra y tenemos aquí una luchadora, porque es Samus, es Samus Oscura, 12.500 de potencia vamos directos a por este combate para empezar, tío, porque no, teníamos acceso ya a este luchador hay dos, hay, bueno, está Samus Oscura, que era uno de los pocos que yo sabía desde hace tiempo que nos faltaba y nos queda otro más que, sinceramente, ahora mismo, pues no sabría deciros quién es no sé qué personaje es el otro que queda, no tengo ni idea pero en teoría solo queda uno, vale, en teoría solo queda un personaje, eso sí quedan muchísimos espíritus y, por tanto, muchísimos combates aún en esta zona y como ya dije, tenemos dos episodios de margen si no queremos hacer un parón en la serie y no quiero hacerlo vale, ojo que la luz está a punto de ganar, eh la luz ha disipado la oscuridad que rodeaba a Lugubra vale, eso no sé qué quiere decir tenemos aquí a Crazy Hand eh, me enfrento a Crazy Hand es que ya veis, hay muchísimos caminos, tío hay muchísimos caminos vamos a ir en el camino hacia Lugubra a ver qué pasa equipo Greninja con el espíritu de Octariano Pulpo vamos con... sí, vamos, vamos, ya, directos hay que ir rápido, hay que ir fuerte y hay que ir haciendo todos los combates que podamos en el menor tiempo posible porque como digo, tenemos dos episodios, vamos a contrarreloj completamente equipo Greninja vale, uno fuera eh... oye, dejad de liármela, por favor vale otro más fuera y otro y a ti te cojo aquí y te destrozamos también, ¿no? de uno no ¿de dos? si lo hubiese dado, quizás sí, si lo hubiese dado, seguramente lo habría echado fuera también vale, Greninja, ahí está, venga espíritu de Pulpo, todo lo que tú quieras todo lo que tú quieras crack tenemos ahí a Greninja bueno, tenemos el espíritu, Greninja ya lo tenemos y continuamos Gamondorf, espíritu de Garón suelo venenoso, vale suelo venenoso hay que evitarlo ¿qué tenemos para el suelo venenoso? antiveneno ¿tenemos antiveneno? vale, pues tenemos antiveneno, ya está perdemos el gigante pero hay que evitar el veneno creo que es importante solo es el suelo venenoso, pero bueno, da igual vale no hay otra cosa que no sea suelo, así que vale, hemos hecho hemos hecho lo que teníamos que hacer y además esto es un smash por energía, así que el gigante a ver, sirve para hacer más daño, pero no es tan importante vale, porque no hay que echar al enemigo sino que hay que reventarlo le estaba pegando antes cuando estaba durdido y hasta el final no he conseguido darle vale uf le hemos dado ahí bien con Bowser vale, vencemos a Gamondorf nos llevamos al espíritu pacto general pacto general no me suena a ese no sé en qué consistirá eso, la verdad pero quizás es interesante ya lo veremos en otro momento vamos a seguir avanzando por aquí porque estamos cerca de llegar al UGUR así que es verdad que me he dejado muchos espíritus oscuros atrás pero bueno, ahí está Mystery Game & Watch con Pac-Man Jigglypuff y Kirby bol espíritu de bol vale creo que el resto del personaje van a simular como si fuesen las bolas ¿no? del malabarista ese es posible, ¿verdad? ¿eso es algo que puede ocurrir? no, es algo que no va a ocurrir a ver, es algo que no va a ocurrir porque entiendo que si hubiese estado simulando las bolas del de los malabares habría aparecido XXS a ver, que entiendo que sí que están simulando las bolas pero no al 100% bueno, tío madre mía lo que me ha venido por favor estaba ahí que no podía ni hablar ni nada, tío que me estaba muriendo vale, bien vencemos aquí en este combate y continuamos por aquí vale, a ver vamos a tener otro combate contra Lugubra no lo sé aquí tenemos a Bayonetta con nada más Butterfly vale, vamos a ponernos el Antiniebla a ver, Antiniebla porque tenemos Niebla Venenosa si no me equivoco eh algo más nada, en principio no tenemos nada ¿no? ya, es más por energía vale, pues vamos directos a por Bayonetta pues Bayonetta mira, Bayonetta no estoy seguro si lo tenemos como personaje si la tenemos no, no, no lo sé no lo sé bueno, si tenemos a Bayonetta bien y si no, pues pues ahora conseguiremos a Bayonetta supongo en algún momento con el duchador ese que queda ahí libre ¿quién será, tío? el duchador libre no creo que sea Bayonetta creo que Bayonetta sí sí la tenemos eh me está me está destrozando con ese ataque me está destrozando con ese ataque y apenas le estoy haciendo daño vale, ahí le hemos metido fuerte vale ojo, cuidado, eh vale, desde ahí no me das crack ojo vale no me jodas no no me jodas no me jodas, tío no me jodas tío no me jodas me va a reventar me va a reventar teniéndoles más final, tío y a tres de vida oh te la liamos te la liamos te la liamos sí, sí, sí cúbrete, cúbrete cúbrete, anda cúbrete sí, sí, sí cúbrete que te va a servir de mucho uff veneno curativo combate de cuatro estrellas se nota que era combate de cuatro estrellas era difícil y es que me ha estado spameando todo ese mismo ataque todo el rato y ojo, eh ojo que me ha metido me ha metido bien vale, y ahora con esto ¿qué podemos hacer? podemos venir aquí y me sale para interactuar vale, no voy a interactuar ¿por qué? porque todavía quedan muchísimos espíritus oscuros vamos a ir contra todos los espíritus oscuros ¿vale? y después vendremos aquí con lúgubra a ver si podemos hacer algo tenemos a Bowser con el espíritu de Bowser nupcial de Mario Odyssey vamos a ponernos el gigante y nos vamos directos creo que no hay ninguna condición rara eh, no pierdes y renota con tu aliado CPU pitch vale, sí, bueno me imaginaba que sería o pitch o Mario es pitch así que nada no hay mucho problema no hay mucho problema porque ahí está vencemos a Bowser y vencemos en este combate tenemos ahí el espíritu de Bowser nupcial bueno, pues estaría bien combinar a Bowser con el espíritu de Bowser nupcial ¿por qué no? si fuese de nivel 4, claro pero como es de nivel 3 pues de poco va a servir vale, vamos a hacer este combate también, 4 estrellas tenemos al Lucas y otro Lucas con el espíritu de Klaus vale, refuerza las armas bueno al principio no debería haber problema refuerza armas uh, el rival será de metal me habría convenido otro espíritu primario para meter el mata metálicos eh, pero si lo reviento antes de que eso llegue si lo reviento antes de que sea metálico solventaremos ese problema eh, tiene pinta de que el metálico es el segundo porque esto ya está tardando demasiado oye tío salte ya por favor tío 140 de daño eh, adiós gracias vale, mira este es el metálico este es el metálico y ahora que ha aparecido este es cuando aumenta el poder de las armas muy bien ojo no, no se la lleva no se la lleva este Lucas eh, no me jodas sabes vale, tenemos es más final tiene 130 de daño vale y ahí está fuera fuerísima bien, vencemos y eh, hemos terminado aquí en la parte de arriba vale espíritu primario de 4 estrellas Klaus neutro hemos terminado aquí en la parte de arriba vale ahora hay que ir bajando y hay que ir reventando los espíritus oscuros que todavía quedan por ahí que quedan bastantes eh ya os, ya os aviso yo veis, ya aquí empiezan los espíritus más bueno, los claros no, los claros vamos a llamarlos vale, por aquí tenemos este y ya el siguiente que encontramos en el camino es uno claro vale tenemos a Wario con Wolf espíritu de Pigma Dengar vamos a por él directos hay tenemos ventaja pero pero tiene 4000 de potencia y nosotros 12000 así que vamos bastante bien el luchador principal vale hay que reventar a Wario hay que reventar a Wario eh Wario te vas a dedicar a huir si, se va a dedicar a huir se va a dedicar a huir en serio tío se me ha acabado el gigante y apenas he enganchado una vez a Wolf vale ya no nos tenemos que preocupar de Wolf ahora nos tenemos que preocupar de este Wario que está pesadísimo huyendo venga Wario sigue huyendo vale ojo vale lo hemos metido para la espada le vas a aumentar los movimientos como no está pesado ya huyendo encima aumenta los movimientos vale adiós adiós Wario que estaba muy pesado vale ahí está aumenta proyectiles aumenta proyectiles tenemos que aumentar armas armas de estas bueno armas tenemos para aumentar armas pero no sabía que teníamos existían también para aumentar proyectiles igual ya teníamos igual ya teníamos y no hay ninguna sorpresa pero no me sonaba por lo menos Crazy Hand aparece por aquí muy bien Crazy Hand vamos a reventarla rápidamente vale hay que ir rápido hay que ir rápido con Bowser gigante que ya veis lo que metemos vale ahí está ahí está lo tenemos lo tenemos lo tenemos ojo pierdo el gigante pero ahí está perfecto hemos estado rápidos con Bowser gigante era importante era importante estar rápidos bien pues vencemos a Crazy Hand y no sé si esto va a afectar en algo no creo que afecte en nada pero bueno ahí está supongo que teníamos que vencerlo también vale vale si se raya ahí un poco y desaparece bien y esto hace que pues esto si se hace algo más caminos anda han aparecido defensores de la luz con un nuevo luchador anda pues eso no me lo esperaba yo vale vamos contra Bayonetta espíritu de Sanoa continuamos Vendaval hay que evitarlo hay que evitarlo que los Vendavales son muy molestos y si que es verdad que tengo una habilidad que reduce pero no elimina no elimina al 100% vale Bayonetta un golpe Bayonetta es un personaje molesto ahora no me gusta no me está usando el ataque de antes mira me lo acabo de usar ahí me lo acabo de usar ahí pero es que el combate antes me lo estaba pagueando muchísimo supongo que el combate estaba preparado para ser así adiós adiós muy buenas gracias por participar continuamos tenemos un espíritu de 3 estrellas pues quedan más luchadores entiendo que cuando venzamos a Master Hunt que tenemos en la derecha aparecerá un luchador aquí en la parte izquierda en la parte de la oscuridad entiendo que será así vale por aquí ya aparecen espíritus de luz vale pues vamos a subir por aquí y vamos por aquí abajo que hay más espíritus tenemos a Samus oscura espíritu de Mother 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 Brain pues muy bien pues muy bien vamos a cambiar esto vamos a poner al arre vamos a poner para mejorar bueno gigante para mejorar el especial lateral que era este de aquí porque no hay metálico ni hay nada ¿no? no pues nada vamos a por ello ayudantes aparecen ayudantes con eso sí que hay que tener un poco de cuidado vale Samus oscura vamos a ver que que se cuenta que te cuenta Samus hola Samus eh llévate un buen golpe Samus llévate otro buen golpe ¿eso es el ayudante que ha aparecido? pues no te va a dar tiempo de entrar en acción no sé ha aparecido como pequeño después ha ido agrandándose el cerebro ese no ha servido de nada así que continuamos y ya está columna lanza sí columna lanza columna lanza es mítica es muy mítica tenemos aquí Captain Falcon con el espíritu de Nash vamos a reyos me baja el salto y he visto no sé qué por sorpresa a veces el rival será de metal a veces vale Captain Falcon un personaje que hacía muchísimo que no veíamos Captain Falcon que gusto vale de metal por sorpresa pues toma metal crack toma metal que me ha ido de impacto perfecto vale seguimos seguimos a tope hay que ir a tope a tope reventando espíritus que vamos a contra reloj ya lo he dicho muchas veces Kyogre Kyogre con la hidrobomba vale este combate ha ganado aparece otro por aquí y diría que es el último Bayonetta espíritu de Jin Bayonetta con un skin bastante diferente es que cambia hasta la postura no sé no sé es un poco raro pero bueno condiciones algo raro no es más por energía vale es más por energía quiere decir que va a ser difícil de echar al rival del combate pero vamos que no es un problema no es un problema porque cogemos aquí le metemos una plancha a ver si me deja a ver si me deja gracias y le metemos 60 no pues poco ha sido poco mejor golpear así normal se ha cubierto en el momento justo tío pero vamos que te llevas aquí a una plancha y te quedas a uno y con esto te vas adiós Bayonetta gracias por participar vale ojo espíritu de 3 estrellas con evolución quiere decir que llega a 4 la verdad es que no sé si son mejores los que son de 4 directamente o los que son de 3 y pueden evolucionar yo diría que los que pueden evolucionar son peores me encaja que sean peores pero no estoy seguro vale diría que hemos acabado con todo no no hemos acabado con todo porque ahí hay uno de oscuridad entre los de luz es un poco raro que estés ahí en medio igual que es un poco raro que estés este de aquí este ya es de luz tenemos a Ike con el espíritu de Magno realmente para nosotros da igual para nosotros realmente da absolutamente igual pero bueno vamos a vencer aquí a Ike y vamos a vencer este espíritu porque está aquí en medio igual que hay en medio de los de luz uno de oscuridad que venceremos después vale estos combates de baja potencia vamos bastante rápido y eso es bueno es bueno porque cuanto más rápido vayamos más combates hacemos y por tanto más avanzamos y cuanto más avanzamos más cerca estamos del final y cuanto más cerca del final más cerca de no tener que hacer un parón en la serie que es algo que no me gustaría hacer vamos a continuar ya metiéndonos aquí de lleno en los de luz con Samus Zero y ese personaje Snake con el espíritu de Samus joven creo que es Snake creo que es Snake aunque no me hay mucho caso eres Snake si es Snake si era Snake a ver si agarran a un enemigo para hacer la planta no me jodas tío ojo que van a los dos van a los dos Samus no sé por qué no ha caído pues que con ese cabezazo tío ya está tío vale bien 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 ok perfecto continuamos y nos vamos a ir directos a por el luchador ¿vale? creo que va a ser lo mejor o al menos lo más interesante ir a por otro luchador vale tenemos ahí una Master Hunt vale por aquí hay varios caminos por aquí hay varios caminos vamos a ir por abajo para ir directos a por el luchador RobXXL espíritu de Eve o Eve Eve no sé no sé la pronunciación tío no sé Eve Eve no sé Eve RobXXL es un camote por energía y otra vez en el mismo escenario de antes no hay ningún problema tío ningún problema eh anda le ha bajado la capacidad defensiva al rival ¿al rival? ¿por qué al rival y no a mí? curioso que se abaje al rival y no a mí le ha bajado al rival si no me equivoco poder de ataque y capacidad defensiva ¿por qué? ni idea pero nosotros le hemos aprovechado Roy ¿quién es Roy? ¿y tú quién eres? ¿quién es este tío que se ha acabado de hablar aquí? no sé quién es tío ese Fire Emblem no tengo ni idea de quién es yo creo que no nos hemos enfrentado ni una sola vez a este tío no me suena no me suena no sé quién es no me suena pero es que no me suena de haberme enfrentado a este tío en todo el juego ya hubo un personaje así ya encontramos un personaje así que a mí no me sonaba de haberlo enfrentado en todo el juego bueno Roy se unas plantel ¿vale? ok vale bien correcto tenemos a Roy y tenemos ahí Master Hand venga vamos a por Master Hand vamos a por Master Hand es que realmente aquí ahora hay muchísimos espíritus muchísimos caminos vamos a ir reventando espíritus no sé sin un orden claro vamos a ir por donde pille Master Hand a ver Crazy Hand lo bueno es que aparece en la izquierda y aparece justo encima y podemos golpear desde el principio aquí con Master Hand no pero vamos que igualmente estamos calentando bastante estamos calentando bastante estamos calentando bastante ojo ojo puede caer puede caer puede caer puede caer puede caer puede caer sí puede caer maravilloso tío 3,9% de daño me ha hecho solo ha sido rápido ha sido muy rápido Master Hand que cae y puede que ahora aparezca en la parte de la oscuridad otra zona como la que ha aparecido en la luz que era una zona con un nuevo luchador ¿aparecerá? ¿no aparecerá? yo apuesto que sí yo apuesto que sí a ver es lo que tendría más sentido ahora Lugura se viene arriba claro se viene arriba ahí está y de repente aparece aquí un camino con un luchador ahí está vale han aparecido defensores de la oscuridad vale era lo más probable y es lo que ha pasado vale y ahora como digo hay varios caminos vamos a ir por aquí abajo por ejemplo para eliminar ese espíritu de oscuridad que queda Spadastimi con Palutena y con otros dos personajes creo que uno es Roy el otro puede que sea Sulk ni idea Espíritu de Hanks voy a cambiar esto porque vamos en desventaja y tiene pinta de combate complicado son cuatro enemigos de potencia no iba mal somos superiores evidentemente pero no iba mal vale Spadastimi que va a llevar la skin de Hanks ¿verdad? lo más parecido posible al menos vale y este escenario que no me gusta en nada ¿eh? ¿qué era eso? ¿habéis visto esa mano? se ha venido una mano para mí y no me dejaba he saltado para intentar pasarla por encima y no me ha dejado no sé qué ha sido eso no me he fijado en las condiciones del combate igual hay alguna condición así rara o igual es un ataque así raro que no conozco y que me lo han hecho por primera vez no lo sé ¡ah no, 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 no! es un ayudante vale son ayudantes rivales ¿eh? ¡no! no me gusta nada este escenario con el puentecito y con los boquetes en el puentecito no me gusta nada este escenario ya hemos perdido dos veces la primera con la mano que no la he visto venir bueno, sí la he visto venir pero he reaccionado tarde bueno, he reaccionado tarde porque tampoco sabía qué es lo que me iba a hacer exactamente ya sé que no me puede ni tocar porque si no no me deja de moverme y he caído una segunda vez ahí con el puentecito con los boquetes vale hay que agarrar ¡no! tío, ¿en serio? se está complicando un combate fácil porque es fácil ¿veis qué? a los enemigos de una plancha básicamente los he hecho el problema es el ayudante este tirando las manos esas ¿eh? y el problema es el escenario que también es una mierda escenario es una mierda escenario este con con los boquetes de aquí por todas partes, tío a ver, Roy tío es que este tío con las manos eres basura voy a ir a por él voy a ir a por el ayudante y cuando revienta el ayudante ya me ocuparé del resto ¿vale? porque el ayudante es el que más está molestando sin duda aparte del escenario el ayudante es el que más está molestando vale vamos a esperar a que aparezca apareces aquí uff casi caigo ven para acá anda, ayudante que caigas ya, tío he matado a alguien no sé quién ha sido madre mía madre mía, eh no puedo, no puedo no puedo, tío no puedo no puedo evitar esa mierda joder pero tío pero déjame moverme anda madre mía madre mía pero tío madre mía por favor por favor que enemigo que enemigo vale vale ahora no ahora no es que no puedo madre mía estoy estoy rayadísimo con este combate vale hasta aquí hasta aquí no llega hasta aquí no llega vale tenemos tenemos el smash tenemos el smash madre mía que combate por favor que combate que combate que ayudante por favor es el mejor ayudante de todo el juego todo el rato tirando las manos esas desde la y estaba fuera del mapa y si no te accedercas a él te las está espameando todo el rato por favor que ayudante que locura que locura de combate combate difícil difícil eh megaman con el espíritu de cero de cañón cero vamos vamos tío vamos a relajarnos un poco espero con este combate vaya tela con el de antes vaya tela con el de antes tirándote las manos es que era una locura tío era una locura vale megaman que hacemos contigo megaman no ayudante está aquí también tío deja dejaos ayudantes ya anda vale he cogido ayudante lo he reventado venga afuera adeos adeos venga hasta luego hasta luego anda que vaya tela vaya tela tema ayudantes es de lo peor eh es de lo peor que te puedes meter en los combates tío hay ayudantes muy rotos eh hay ayudantes muy rotos sin ninguna duda vale vamos por aquí Fox espíritu de general Pepper si me has final por sorpresa toma ya que maravilla que maravilla Fox Fox ¿qué hacemos contigo? pues reventarte espero no me preguntéis que es esto porque no lo sé la verdad no sé que ha hecho el primer golpe no sé como lo he dado porque lo he dado para que haga el especial hacia abajo vale que es el de tirarse hacia abajo nunca mejor dicho pero el primer golpe que ha dado no sé de dónde ha salido Daraen XXL espíritu de Valder de Bayonetta vamos a por él de ventaja de tipo pero mucha ventaja de potencia es más por energía que sí lo que tú digas que sí lo que tú digas venga tírame magia de esa este me tiraba con magia ¿verdad? no este va con una espada bueno no sé si tendrá magia también pero ha caído ha caído rápido que es lo que importa otro espíritu más Valder y nosotros que seguimos que buscamos buscamos el final buscamos el final buscamos esos dos luchadores nuevos que han aparecido vale hay varios caminos por aquí por aquí mismo por aquí mismo no sé si esto lleva al principio puede que sí Tune Link vamos a ponernos el espíritu de agarre vamos a meter aquí no ante Vendaval no y vamos a tener el lateral ah que sí que hay Vendaval pues sí pues Vendaval sí y tenemos a Tune Link con el espíritu de Tetra de de Leñiga con Zelda vamos por ello soplarán vientos fuertes sí sí que soplen que soplen los vientos fuertes que yo tengo el de Naval yo voy preparado para eso a ver Link 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 va como muy rápido ¿no? va como muy acelerado Link hostias que hay balas no me jodas no me mola mucho el tema balas no no vale mejor no usar más balas eh mejor no usar más balas porque si la tiro bien sí pero pero no estoy seguro de tirarla bien vale 150 cae ya ¿no? gracias gracias y menos mal porque con un par de balas me la podría haber liado bastante espíritu de 3 estrellas con evolución así que puede ser interesante en un futuro en un futuro no ahora ni mucho menos vale esto conecta sí efectivamente esto conecta con el inicio vale ¿cómo llego hasta ahí? ¿cómo llego a esta zona? a esta zona vale por aquí Marth e Iket con el espíritu de Selif de Fire Emblem eh desventaja de tipo pero tiene 3000 de potencia cuando hay desventaja de tipo y y hay mucha potencia es cuando si lo cambio pero en estas condiciones no sé si por cierto no llego al gigante fallo mío fallo mío fallo mío puff como me lo han esquivado ¿no? como me lo han esquivado venga anda venga adiós hasta luego adiós muy buenas vale Marth y KKK nos llevamos otro espíritu más Selif que supongo será de Fire Emblem también Fire Emblem tío están todos los tíos ahí con las espadas ¿no? todas las espadas chinas también hay gente con magia creo es interesante es interesante más espíritus tenemos a Fox espíritu de Tails de Sonic eh gravedad mira gravedad me da igual sí que tendría que haberme metido a poner el gigante pero la gravedad me da absolutamente igual aparecerán ayudantes hostiles sabemos quién va a aparecer de ayudante no va a aparecer Tails ah bueno aparece el rojo el rojo no sé cómo se llama la verdad en algún momento de mi vida lo he sabido pero ahora mismo es Knuckles quizás no sé si es Knuckles lo que sé es que no he golpeado ni una sola vez a Fox eso es lo que sé en este momento eh eh Fox por fin golpeo una vez a Fox me ha reventado Knuckles de una manera impresionante voy a ponerme el gigante voy a ponerme el gigante vamos a ver si he golpeado a Fox más veces y quizás hay que reventar a Knuckles no lo sé la gravedad no no es relevante o al menos no demasiado pero sí vamos a poner el gigante que el gigante es importante y y a ver si a la segunda ganamos a Fox porque vaya tela me ha dado una buena Knuckles sobre todo y Fox bueno no es que me haya dado una buena pero no he podido golpearlo a ver me está calentando muchísimo por favor tío Knuckles me está dando una increíble pero es que tío que le hago el especial hacia abajo y Knuckles me golpea ¿qué hacemos aquí? ¿sabes? ¿qué hacemos aquí con esto? venga ya tío había agarrado Fox dejadte ya de tonterías Knuckles ah que Fox no se sale me parece maravilloso venga Fox vete por favor gracias joder Knuckles la que me ha dado que pesado especial hacia arriba sube Tails bueno ahí está ahí está pero no le vamos a dar tampoco ninguna utilidad yo creo vale antes de meternos en la zona del luchador creo que vamos a acabar con todos los espíritus que aparecen por aquí tenemos el equipo dúo Dark and Hunt son cuatro con el espíritu de Pucci de Lana suero ígneo sé que me he metido vale sé que me he metido pero a ver si el fuego solo hace daño y no me desestabiliza ni nada creo que podemos hacerlo bien es que sí me desestabiliza tío es que yo pensaba que no yo pensaba que no me iba a joder pero sí sí que me jode igualmente hemos reventado ahí a dos aquí reventamos a otro y el último el último va a necesitar más de un golpe porque ya no tenemos el giante pero bueno tenemos el smash final sí sí corre 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 anda corre vale bien victoria victoria otro espíritu más por ahí Pucci de Lana venga lo que sea ¿cuántos espíritus quedan en la parte de arriba? no lo sé no lo sé pero llevamos llevamos bastante ya de luz vale ahora la oscuridad la oscuridad ahora que vuelve muy bien en la oscuridad vuelve Megaman con el espíritu de X vale llevamos el gigante pues vamos espíritu de X sin más X X pero es Megaman X ¿no? diría que sí vale eso no es más por energía toma energía toma energía toma energía y toma y por último toma ahí está Megaman fuera Megaman fuera otro espíritu para saco me ha parecido ver que es de 3 no me ha parecido ver que es evoluciona de 3 es de 3 es eso seguro me ha parecido ver que además evoluciona bien 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 pero todavía queda bastante trabajo por hacer tenemos el Jigglypuff con el espíritu de Starly cuidado porque hay invencibilidad temporal si acabamos con la invencibilidad temporal si acabamos con el Jigglypuff antes de la invencibilidad temporal va a ser mejor va a ser más fácil todo más fácil oye Jigglypuff deja de deja de aguantar arriba para que no te golpee que que todos sabemos lo que estamos esperando crack buena estrategia buena estrategia esa del juego pero hemos conseguido igualmente golpear vale bien sé que llevo ya más de 30 minutos es evidente que lo sé pero venga vamos a hacer uno más vamos a hacer uno más para acabar Captain Falcon con el espíritu de Gile Gile de Street Fighter no lo sé salto bajo tenemos salto bajo y tenemos ayudante rivales y es más por energía ayudante rivales tío ayudante rivales es lo que me pone malo ayudante rivales me pone malo no sé vosotros pero a mí me pone malo mira he cogido al ayudante a ver si a ver si con eso lo echamos vale le he metido un par de meneos buenos al ayudante ojo que me quedo que me quedo sin energía vale hemos mandado al ayudante fuera y Falcon se ha quedado a 5 tenemos el más final pues nada hasta luego hasta luego vale pues 4 estrellas el espíritu este bueno ahí está ahí está no está nada mal vale pues me apetece hacer un combate más me apetece hacer un combate más vale antes de acabar este episodio nos vamos a meter por aquí y nos vamos a meter otra vez por aquí ahora y vemos que todavía queda muchísimo por ver Inling Chica con el espíritu de Mipha espero que el siguiente sea el último episodio porque si no no me cuadran las cosas y tendré que hacer cosas raras o tendré que hacer un parón en la serie Inling Chica ¿qué hacemos contigo? 100 de energía 100 de energía toma 100 de energía a ver creo que merecemos un combate más porque este ha sido ridículo en serio este combate ha sido ridículo tío la hemos reventado de un golpe simplemente uno más venga uno más un combate más que va a ser este de aquí de la derecha es que por ahí quedan todavía muchísimos espíritus tío y todavía quedan las dos zonas nuevas estas de los luchadores Mario XXS con 8 Yosis Bebe Mario vale vamos a por Bebe Mario Bebe Mario que mola tío ponía Bebe Mario de la serie yo sí pero Bebe Mario también tiene su propio juego el juego este que aparecen Mario y Luigi de pequeños tío de bebés no sé ahora mismo cuál es el nombre del juego la verdad ¿cómo se llama tío? ¿cómo se llama el juego ese? el juego ese lo he jugado yo la verdad es que es uno de los juegos de Mario que más me molan por increíble que parezca ah que solo voy a reventar a Mario ah vale habría estado bien saberlo bueno espíritu de 3 estrellas con evolución y neutro este Bebe Mario nada mal pues con esto yo creo que ya sí que lo vamos a dejar ¿vale? espero que os haya gustado este episodio sabéis que si es así podéis dejar un like y bueno pues estamos ahora mismo que nos quedan nos quedan bastantes combates nos quedan bastantes combates además de las dos nuevas zonas de luchador para conseguir un luchador y para además enfrentar a las dos manos así que nada lo vamos a dejar por aquí ¿vale? espero que os haya gustado este episodio sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima Cracks adiós